Música Hola que tal a todos los chicos y chicas gamers de youtube Bienvenidos a un nuevo video en el canal Y bueno gente en esta ocasión pues les traigo un aviso Ya que se encuentran llegando actualmente Lo que son los skins Fantasmas rosados Tanto del enforcer como la dropshot Para la gente que pues jugó escalada La semana pasada Así que revisen sus inventarios Porque puede ser que ya cuenten Con dichos skins Así que amigos si no están suscritos al canal Que se suscriban, que compartan este video, que dejen su like Y nos vemos amigos en un próximo video Chau